Para hacer una nueva decoración, la segunda, esta está en el lugar escalonado al fondo en forma de damero, dios de las montañas, solo el rostro, de cuyo rostro están emergiendo cuerpos de serpientes, los cuales terminan en la cabeza de una ave, probablemente también sea la águila pescadora. Y esta otra decoración está acá en la parte tapada nuevamente.